Así te canta Margarita Garay, con el conjunto musicalos engreídos de Pusacocha, para el recuerdo de Guandoval y la provincia de Payasca. Desde que fue chiquitita, mi cariño ha nacido, para que eres en el alma, y nunca más olvidarte. Desde que fue chiquitita, mi cariño ha nacido, para que eres en el alma, y nunca más olvidarte. Esta canción lo dedico, para mis queridos nietos, Fabiano, Espéjano, y mi querido sobrino Maiko. Para el amor no hay barrera, ni murallas que detenga, nuestra ilusión perdida, ya nunca encontraría. Para el amor no hay barrera, ni murallas que detenga, nuestra ilusión perdida, ya nunca encontraría. Agarra tu sombrerito, vámonos conmigo, si nos viven a matar, yo muero contigo. Agarra tu sombrerito, vámonos conmigo, si nos viven a matar, yo muero contigo. Agarra tu sombrerito, vámonos conmigo, si nos viven a matar, yo muero contigo. Agarra tu sombrerito, vámonos conmigo, si nos viven a matar, yo muero contigo.